¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy mi hijita. Gracias por visitar mi canal. Hoy me gustaría enseñaros el desayuno japonés. Vamos a empezar. Es el estilo muy japonés. Por desayuno comemos arroz y sopa de miso y a veces es el tamagoyaki que hice ayer y eso es natto y bebemos el té que se llama mugicha. Comemos el desayuno como pan, pero yo prefiero el estilo japonés y ¿sabes natto? natto es soja fermentado y huele muy mal, pero está rico. Y comemos así, primero como mezclamos así. Yo prefiero mezclar mucho. Y mira, ahora así, un poco grosso. Y echamos sobre arroz. Y no sé, podemos echar soja, salsa de soja. Pero ya he echado como salsa para natto. Así que está bien. Y comemos así. Y a mí me gusta mucho poner huevo crudo sobre natto. Pero hoy yo tengo tamagoyaki, así que yo no lo pongo. Creo que para extranjeros un poco raro. Hay muchos japoneses que les gusta natto, pero por otro lado, hay también muchos japoneses que no les gusta natto. Así que es por gusto de la gente. ¿Vale? Y bebemos leche también. Yo bebo té. Porque yo voy a beber café con leche luego. Entonces yo voy a beber té. Este, este es sin cafeinado. Y siempre ponemos tazón de arroz a la izquierda y sopa de miso a la derecha. ¿Ok? En Japón ponemos así. ¿Vale? ¿Qué tal les ha parecido? Me gustaría que probarais natto algún día. En España yo lo encontré en la tienda de China. Así que creo que en otros países podéis encontrarlo. Pero ten cuidado, o eres muy mal. Los japoneses comemos también como el pan, huevos fritos y cereales como desayuno. Como las personas de otros países. Pero yo suelo desayunar como la manera japonesa. Bueno. Muchas gracias por visitar mi canal. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dale like y suscribíos. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!